¿Cómo va ese puente? Casi listo. Date prisa, que ya son las nueve. ¿Y qué pasa a las nueve? Que abren los bancos. ¿No me dirás que piensas atracar uno? Todavía no. Daremos un buen tirón pa' engordar la pelleja y basta. ¿Un tirón en un banco? En la calle, coño. Pero a un tío que hayas visto salir de un banco cargado de guita. Qué bueno. Yo no me la juego estirando a ciegas pa' sacar un pañuelo con mocos y cuatro llaves. Ya, claro. ¡Gracias!